¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo, cabrón! ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué coño dices, tío? ¿Lo has matado? Entró en mi casa. Quería robarme y yo le pegué. Le pegué con todas mis fuerzas. No podía ir a la policía con este tío así. ¿Y por qué coño iba a entrar alguien en tu casa? Igual lo vio rentable. ¿A mí qué me cuentas? Anda, Guala, deja de montarte películas. Os juro que va en serio. La cosa se descontroló. Joder, casi lo mato. ¿Pero tú qué vas a matar? Es un normal. Yo lo escuché, cogí mi bate y fui a por... Si le diste con un bate, ¿a qué vienen tus heridas en los nudillos? El bate lo perdí en la pelea. El caso es... ¿Cómo coño voy a deshacerme de él? Pues córtalo un cachito. Sigue. Sigue siendo un gilipollas toda tu vida, Joe. Los viejos tiempos, señores. Sinceramente, Guala, si quisieras deshacerte de él, tendrías que matarlo. Eso lo ha buscado. Y tú también, por imbécil. Pero... pero no puedo. No le di opción. No hay muchas opciones. Él sabe dónde vives. Y buscará venganza cuando tenga ocasión. Yo me la tomaría. Eso me suena. No, pero... sí. ¿Cómo que no y luego sí? ¿Qué coño te pasa? Nos estás ocultando algo. ¿Vosotros os consideráis mis amigos? Siento deciros que... Estoy acabando con todos mis amigos. Ahora mando yo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!